Buenos días, buenos días Eduardo, buenos días televidentes de Abre Como Habla, Televisión Digital, dándole seguimiento a la información que usted brindó en carácter de último momento. Eduardo, aquí nos encontramos en la Colonia El Estadio, en uno de los pasajes de la Colonia El Estadio, sector este de San Pedro Sula. Aquí este vehículo lo vinieron a tirar, lógicamente lo dejaron. Podemos decir que se trata o se trataba de una camioneta de color blanca. Ahora, podemos observar aquí el número de placas, solamente logramos identificar la placa M9972, repetimos, M9972, era una camioneta de color blanca, no era un carro viejo, era un carro nuevo, nos dicen aquí algunos vecinos que lógicamente con mucho hermetismo, y cuando se dan este tipo de acciones, pues lógicamente la información que se maneja es bastante escueta, bastante escasa. Lo único que sí podemos afirmar, que nos han dicho vecinos, es que escucharon una explosión, escucharon una explosión y luego observaron que el vehículo se prendió en llamas, se prendió en llamas, y lo que observamos en el interior del automotor, era un carro nuevo, no era viejo. Podrían haber cometido alguna fechoría, algún acto ilícito con el mismo, y lo vinieron a dejar acá, como para no dejar pistas, para no darle pistas a la policía hondureña, a los detectivos, a los cuerpos de investigación, lo vinieron a tirar acá, en este pasaje de la colonia del estadio, donde ya ha causado bastante asombro, bastante preocupación y admiración de los vecinos aquí de esta zona. Nos dicen que era un vehículo, una Ford Focus, pero bueno, estamos nada más en una hipótesis, nada más. Los miembros del Cuerpo de Bomberos, ¿qué tal, cómo están? ¿Han llegado ustedes aquí a la acción cuando les avisaron del incendio de este vehículo? A las 0620, nos llamaron a que los desplazáramos de emergencia, que un vehículo estaba tomando fuego aquí en la colonia del estadio, atrás de la iglesia de Filadelfia, haciéndolos presentes, ya cuando llegamos al lugar ya estaba coronado lo que es el vehículo, controlamos el incendio y luego verificamos que no se encontraba nadie en el vehículo. ¿No quizá algunos vecinos querían ver una camioneta de color blanco? Posiblemente, porque ya digamos que como se quemó en totalidad es bien difícil colaborar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias al miembro del Cuerpo de Bomberos, eso es lo que podemos informar. Eduardo, televidente y diablo como habla Televisión Digital, lo tiraron, lo dejaron acá, escucharon una explosión y luego se prendió en llamas este automotor, con el cual podrían haber cometido algún hecho violento, alguna acción delincuencial y para no dar pistas, aquí lo dejaron. Le quedan los cuerpos de investigación, las pesquisas para dar con realmente qué fue lo que pasó, para qué ocuparon esta camioneta. En vivo, en directo, dándole cobertura a los hechos noticiosos, sucesos que se da en el norte del país. Presencia informativa y noticiosa con Víctor Carranza, el niño en cámara y edición. Vuelvo al ser Eduardo con ustedes.